¿Qué hace Calderón? Primero demuestra que no tiene autoridad moral, que no tiene principios, que no tiene ideales, que es un ambicioso vulgar. Bueno, está también de manifiesto su frase, cuando le hace una entrevista a Denise Dresser, es la de Televisa, ¿verdad? Merker, Denise Merker, y dice, oye, ahí está la entrevista, pero tú aceptas toda la guerra sucia en contra de López Obrador, estamos en campaña, cuando se lanzaron con todo, con la frase de que yo era un peligro para México, que por cierto, la acuñó un publicista estadounidense, y el que era embajador de Estados Unidos, después Sarucán participó. Bueno, el conteo de votos estuvo a cargo de una empresa, del cuñado de Calderón y de Brando, que una vez que hacen el fraude, es que le vende la empresa a Carlos Slim. Todo esto sucede. Entonces, le dice Denise Merker, pero tú sabes de esto, y lo permites, y él contesta. mira, mira, Denise, como dicen en mi pueblo, hay gasido como hay gasido. Entonces, eso refleja bien la personalidad de Calderón. Él tiene instintos autoritarios y es un prototipo de la derecha y el conservadurismo en México. Entonces, él es un partidario del uso de la fuerza. se ha convencido, bueno, hasta el día que juzgaron a García Luna, su último comunicado sobre este tema. ¿Qué dice? Yo ordené el combate a los narcotraficantes y lo volvería a hacer. O sea, yo les declaré la guerra y lo volvería a hacer. Porque es una manera de pensar, de ser. Por eso somos muy distintos. por eso siempre hablo de que existe el pensamiento conservador y existe el pensamiento liberal. Pero no es solo Calderón. Hay millones que piensan de esa manera. En la mano dura, en mátalos en caliente, en que hay que barrer, hay que limpiar. otra cuestión que es muy ilustrativa es esa conversación que narra el que fue gobernador de Coahuila, Moreira. Cuando dice Moreira que tienen un diálogo y le pregunta a Calderón por una persona y le dice hay que castigarlo, le dice Moreira. y Calderón le dice no, hay que eliminarlo. Y dice Moreira, Felipe, fíjense para que Moreira haya dicho eso. Felipe, me diste miedo. miren, el arquitecto Pani era muy cercano a Obregón y una vez le preguntaron oiga, si usted que es tan cercano a Obregón, usted que es tan cercano a Obregón, ¿por qué no? le pide que le ayude para que usted sea el próximo presidente de México, usted es un hombre inteligente y sería muy bueno, estaba en Hacienda Pani. La respuesta de Pani es muy ilustrativa, es que yo no estaría dispuesto a mandar a matar a nadie porque en aquel tiempo precisamente en ese periodo fue lo del asesinato de Serrano y lo de Whisky Lac en Morelos y así era terminada.